Buenos días, licenciada Patricia Castañeda, compañera de redes sociales y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Nosotros compartiendo la información que se genera en la zona norte del país, exactamente en Puerto Cortés, donde lamentablemente en horas de la noche, en un accidente automovilístico tipo despiste, registrado en el sector de barrio Cieneguita, exactamente en el puente del río Cieneguita, un vehículo tipo turismo, color negro, lamentablemente dio varias vueltas luego de que el conductor perdiera el control del mismo, él responde con el nombre de Kevin Dacet, lamentablemente este suceso se registró en horas de la madrugada, lo positivo de esto es que el conductor quedó completamente ileso, empleado de una empresa distribuidora de agua potable en Puerto Cortés. Gracias a Dios, pues repito, no perdió la vida, sí, muchas pérdidas materiales porque el vehículo quedó completamente destruido. Al lugar llegaron lo que fue el cuerpo de bomberos para tratar de auxiliar y dar los primeros auxilios a Kevin Dacet, que no fue necesario porque pues no tenía heridas y también llegó la policía de tránsito para hacer el peritaje correspondiente. Nosotros con estas imágenes que nos comparten Noris Carranza, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.